hey saben que me he percatado desde que empecé a grabar cross o incluso si me voy a gameplays viejunos noto que antes presentaba las las partes las series y los gameplays todo esto con más emoción de lo que hago últimamente también aquí no sé ustedes no notarán porque esto se sube en distintos días pero como que un día llegar y decir ella y presentar el vídeo y tal y sólo para 20 y pico lo que dure la parte en cuestión terminar de grabar eso volver a grabar y empezar otra vez es como que es raro es raro pero bueno no me quiero dar más rodeos como otra vez y perder tiempo vamos a empezar con esto nos hemos quedado en que koukoro makoto y yamagata fueron al radio a comer esto no me lo esperaba cobarde ok se viene la pata me voy a decir que te va a mostrar cómo se hace En verdad para que estaba buscando un hija de tomar Hasta a Yoko le tiene fe Ahí va, la batalla final El final dos Bienvenido a Radish Sí, te agradezco ¿Cómo te quedó el ojo? Está lista, no sé ya El señor mamadísimo Y esto es eso de drama, que hizo novela Soy yo, eso soy yo Salvo por lo mamadísimo soy yo Esto parece una seca y adulta, la verdad Con ojo verde Un pollo genovese Un pollo genovese ¿Por qué quieres un helado y un café helado? ¿Por qué? ¿Qué cósmica es un marrón? O sea, se nota que le está poniendo a prueba Pero no vas a agarrar a Monsetsu No es prevenir esta vez Ya no ¿Dargerin? ¿Eh? ¿En este chocolate? ¿En este chocolate? ¿En este chocolate? ¿En este chocolate? ¿En tu cara? ¿En tu...? ¡Por fin! Por fin, esto se le llama... Avanza en la trama ¿Evolución de personaje? No sé ¿Será también eso que le bajaron la dificultad? No, no creo A veces son estándoles, sí ¡Ladish! 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 ¿Tenemos cara de fumar? Ajá ¿Por qué ir a hacer las zonas fumadoras con una niña como Kokoro? O sea, le vas a dañar los pulmones tan tempranera A tan tempranera que... Tú puedes estar Aquí viene una de mis escenas suavitas De... De Shiny Ah, entonces Kokoro sabe lo de su madre Me extrañaría que no la verdad, pero ahí va, ahí va, y si Goku lo planeó para que vieran a Manami. Ay dios, esto es peor cuando en una de las partes anteriores casi digo que bonitos se ven. No, a mí ni eso, por favor, qué lenguaje. Me da gracia como Ryu y el otro que se ven muy guarros y todo lo que tú quieras, pero el tipo random este, el blanquillo que siempre va con ellos es como, como que está de mal, no sé, es el de en medio. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Vamos! ¡Ahí, Setsuna, demuéstrele quién coño manda, me atrapaste, esto es... Se está repartiendo a ustedes por todos lados, no sé, esa, esa es mi sello. ¡Merody, Merody! Te lo esperaste, gracias. ¡Jum! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Ahora que quiere, señora! ¡Ah! ¡Ah! Se va a quejar ahora de eso, ¿o qué? ¡Ah! 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 ¡Cara loca! Para que veas, para que veas... Para que veas... ¡Nan demó! ¡Só! ¡Vacata wa! ¡Sorredewa! ¡Kiyoura-san! ¿Toy esta kashira? ¡Sí! ¡Mosicaste! ¡Mosicaste! ¡Ladish! ¡Ni! ¡Ya sabe de Mei! ¡Bueno mai! ¡Ah! ¡Ah! ¡Narruhodo né! ¡Eh! ¡Ah! 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 más censura más trabajo aprecien a serio que la cáncer gracias como si eso me hiciera más falta en otro momento estaría feliz pero no sí ahora hablan de coco para todos y esta fiesta no me mates yo solo quiero ser una persona y me suena que ya estamos cerca de final de capítulo en pleno en plena parte me encanta cómo siente cuando tratan de enfocar a manami enfocan lo que realmente es importante el corazón y por eso digo que no podría darles algo más que sea bonito pero un poquito más con algo más de la verdad sí me da lástima ya lo que con todo lo que tiene que manejar y eso y no me gusta no 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 si pero se ha hecho en ese especial ay exacto no se aplaó manami te diste cuenta de lo importante no 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 me no 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 Estoy de acuerdo con eso Exacto Ya vieron lo que estaban hablando hace rato Ryo y el otro Puedes hacer un uniforme bonito Sin saltarte el poder, la decencia y todo eso Supongo que sí, pero lástima por ahí ¿Cómo puedes ir? Parece una mire Ay, pero bueno Mira que se llevan mal Mai y esta y lo hemos visto en los últimos capítulos Más que nada de parte de Mai Pero bien que se llevan ahí Bueno, hasta que ya no vamos a ver tanto a Manami Y claro, si no lo tuvieras presente lo de Skulls y todo Aquí estaría la gran revelación de que Manami es la madre de las Katsura Qué lindo gesto Si no me recuerdo el que la voz contra de Kokoro como la de Yoko Lo hace la misma Seyo Pero aquí hay un dilema Porque siempre que se habla de la voz de Yoko No estoy solo si se refieren o a la voz que tenían Sameradi Shoins en estas entregas Gran revelación Se nos va a preguntar cuántos restaurantes ve al día en la core Me invitan Y por eso es que Kokoro va tanto al radio, supongo Si, hay que proteger esas sonreras y evitar reino de canas, por favor Me da gracia de cómo es el contraste en que atiende así de esta manera a sus hijas Pero luego cuando realmente la necesitan es en plan de Y aquí viene mi adorada, mi cielo sería este azul Cansada con mi trabajo, creo que era algo más como Como una felicitación o algo así Bueno, no sé si se pronuncia ¿Qué pasa? 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 Mira, si te hubieses un buen�동 Sí Es que a veces estoy conmovido Sí, eso sí Joder Esa pos ¿Me rindo? ¿Te las paramed Перв剩? ¿Te desafiaste? Es genial después de un ay dios pero esa animación que hermosa bueno joder es que en serio Shining tiene esos momentos tan bonitos y este es uno de ellos si no hubiera sido por el carro tal vez se hubiéramos en un abono me voy a morir de diabetes pero lo siento señores esta historia de la moto ya tiene que continuar un poquito más ya se por que lo dice que hambre ah mira por que una vez desde la intro vamos a contar como se le mueve el pelo eh que gracioso como me gustaría ser pintor y tu mi paisaje para con este pincel poder pintarte ay wey me salió la puerta y pues nada terminamos shiny days episodio 2 trabajo de medio tiempo si hubiéramos ido a por yo creo que este se llamaría ahogado en secretos o ahogándose en secretos o algo así y como siempre gracias a los que participaron en la traducción y nos trajeron shiny days ahora saltamos la intro porque que se acabe el capítulo en pleno hostia osea si no se ve en la barra pero es bueno tener tanto progreso eh ah ah solo me había equivocado de página este no sé ah cara maravilla no le vamos a decir viajamos porque ya se me dio redimio digámoslo así en fin empezamos el capítulo el episodio 3 capítulo 3 o como quieran decirle y qué gran manera de empezar que con dándome trabajo extra y por eso les llamamos los los hawaianos por su vestimenta ay menos malo esto como que hay más camareras en estas osea se ve que tienen diseño de según ni siquiera les dibujaron un cuerpo tal vez sí pero ay y todo recae en esas tres zetsuna noa ni urupa ay ni zetsuna ya se volvió una leyenda susto una bandeja con una mano y con la gota antes de que le llegara a pescarla de un antes de que llegara la falda pesco en la mano se volvió una leyenda mientras sujeta a una bandera si la superficie del tegraliza como un cristal y simplemente le pisó con todas sus fuerzas como si nada que épico me atraparon a este cine mmmm el valiente dura hasta que el cobarde pierde acuerdan a esos muchachos que se volvió una leyenda mi seishen que pasará generaciones eso viejo bueno y yo me traigo ap siempre enfoca en lo que importa ah, super mono resaltando lo obvio Se me ganó por partida doble Uy, ¿Quién llegó? Ah, la legendaria Ya Acá hay una creencia que si hablas de una persona Y esa persona justo entra por la puerta O llega donde están Esa persona, entre comillas, se vuelve inmortal Es algo maravilloso Y esa persona solo ha hecho un poco de lo que ha hecho ¿Eh? 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 Es un momento de gloria, se acción, aprovechala No tienen perro en ustedes dos Aperte, ¿qué dijo? Me distrae un momento No puedes admitirlo Ay, Dios Me cae mal estos dos en este momento ¿Qué queda? Vamos a no hacer clases Evitarlo Ah, ahora tiene sentido Ah, ahora tiene sentido Ah, ahora hubieran hecho eso antes de que Sechino se metiera Que si no hubiera tenido tantos problemas Bueno, esto tiene algo de sentido La legendaria Yo ya sé que lo va a hacer bien Nunca está de más Ay Esas sonrisas que merecen la pena Y empieza el opening Este puede ser la última vez en la que vemos el opening No sé si saltar, no le voy a burlar bueno ya que corto la grabación después es sainori sainori lástima que en este gameplay no lo vamos a ver no la vamos a ver ah sí él me x o no sí el s el s me ah y y pues nada ya continuaremos en la siguiente parte para que cambiarlo en si no no pasó mucho, pero, oh ya se, ya se, ya se la leyenda de Sechai comienza voy a poner algo distinto, pero ya, sin más por añadir yo se sirve exalbó un sonido en esta noche, me pregunto si a estas alturas continuaremos con el Torno Days pero bueno como siempre ya saben, apóyanos a favorita o al Team Predirecto y nos vemos en la siguiente parte ¿sale que se va? Amor? No, 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 amor, pero no, pasi amor chao